Si habéis escuchado el episodio anterior, sabréis que hace poco hice un reset y que decidí empezar a decirlo en muchos ámbitos de mi vida. Bien, pues uno de ellos es mi armario y todo lo que hay dentro de él, y os diré por qué. En junio las cosas materiales me empezaron a pesar mucho. Siempre me ha gustado la decoración minimalista y el orden, pero durante toda mi vida había ido acumulando tal cantidad de objetos que, lo intentara como lo intentara, no había manera de tener un espacio ordenado. Es verdad que la mayoría de objetos no estaban a la vista, pero cada vez que abría un cajón me encontraba con cosas, cosas y más cosas. Esto hizo nacer en mi interior una sensación de estrés que se iba incrementando cada vez que pensaba en ello. Me sentía mentalmente agotada porque no entendía cómo había acabado acumulando tantas cosas y cómo no utilizaba ni la mitad de ellas. Evidentemente había hecho limpieza de mi armario anteriormente, e incluso en tres ocasiones vendí ropa que ya no usaba, pero a la que creía que otras personas podían dar una segunda vida. La primera vez lo hice por Vinted y las siguientes dos por Ed Closet. Si nunca os habéis parado a pensarlo, seguro que no os habréis dado cuenta de lo mucho que cuesta preparar una venta de este estilo por internet, pero os digo de primera mano que lleva muchísimo tiempo. Además de las horas que se invierten en elegir todas las prendas, probártelas, sacarles fotos, etc. El problema es que sigues teniéndolas en casa hasta el momento en el que se venden. Y yo esta vez necesitaba tener un espacio limpio y ordenado ya. Entonces no era el método que me planteaba para dar una segunda oportunidad de mi ropa. Ya que, como os he dicho, quería empezar el curso con una limpieza hecha y poseyendo únicamente las prendas que realmente utilizo. La semana que estuve en casa, en agosto, empecé a hacer limpieza y apartar ropa, accesorios, calzado, cuadernos, libros y alguna que otra cosa más. Pero la verdad es que lo sacaba de los cajones y lo llevaba a otro rincón de mi casa sin saber muy bien qué iba a hacer con todo ello. Bueno, más que muy bien, es que no tenía ni idea de qué iba a hacer con ello. En medio de todo el alboroto que generó mi limpieza me llegó un mensaje por Instagram y parece que el universo se puso de mi parte o algo así porque se trataba de una agencia de comunicación que me habló para proponerme a hacer un market junto a ellas y a otras chicas y marcas en Danosti. Y la verdad es que en cuanto supe que en esa fecha estaba libre no dudé ni un segundo en apuntarme. Creo que nunca antes os lo había contado, pero antes de realizar mi primera venta por Vinted pensé en realizar un market por mi cuenta. Pero la verdad es que era bastante pequeña, tendría como 16 años, pues nada, eso cuando empecé por YouTube y no tenía ni idea de por dónde empezar a organizarlo, así que deseché esa idea que tanta ilusión me hacía llevar a cabo. Así que sí, no puedo creer que años después ese pequeño sueño se vaya a hacer realidad. La verdad es que no se me ocurre una mejor manera de dar una segunda oportunidad a mi ropa que conociendo a las personas que la van a revivir. Y bueno, por si sois de Danosti o alrededores y podéis venir al market, o bueno, simplemente por si os interesa, os voy a dar un poco de información acerca de él. Y si tenéis alguna duda que no responda en este vídeo podéis dejarla por comentarios y estaré encantada de contestarla por ahí. Vale, os voy dejando un poco las preguntas que se me han ocurrido o que me habéis ido haciendo y las voy contestando, ¿vale? Las encargadas de organizar el market son las personas que están detrás de Evoid Communications, que es una agencia de comunicación. Os dejo por escrito sus dos perfiles en redes sociales por si os interesa echarles un vistazo. El market va a ser el siguiente domingo, 18 de septiembre de 2022, en el Convent Garden de Danosti. Os dejo la ubicación por escrito. Estará abierto durante todo el día, en concreto desde las 10 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Y podéis pasaros en cualquier momento del día durante ese intervalo de horas. Por si no sabéis qué es lo que vamos a vender ahí, se trata de un market en el que vamos a ir tanto marcas españolas como algunos perfiles públicos en redes sociales. Personalmente yo voy a vender ropa de diario, camisas, blusas, camisetas, tops, pantalones cortos, pantalones largos, faldas... Además de ropa de deporte, ropa para salir de fiesta y un conjunto y dos vestidos para ocasiones especiales. Aunque puede que acabe vendiendo alguno más porque todavía me queda... pues eso, ropa para seleccionar. Yo tengo poco pendiente de mirar porque no sé todavía si guardarla en mi armario o si llevarla al market. También he seleccionado gran parte de mi calzado, botas, sandalias, zapatillas, algunos accesorios como pendientes, collares, anillos, fundas de móvil y libros y cuadernos que están como nuevos. En cuanto a los precios, sabéis que siempre que he vendido mi ropa la he puesto a un precio muy asequible. Esta vez será algo diferente porque no seré yo quien ponga un precio a cada prenda. En principio la agencia tiene pensado poner precios cerrados según el tipo de prenda que sea. Todavía no sé el precio exacto de cada cosa porque no lo hemos concretado, pero lo que sí sé es que serán precios asequibles para todo el mundo, ya que nuestro fin es que si a alguien le gusta algo lo pueda comprar sin ningún problema. Ah, importante, para comprar algo en el market debéis traer dinero en efectivo, ya que no vamos a tener datáfonos, así que no vamos a poder aceptar tarjetas. También tendréis que traer vuestras propias bolsas en las que ir guardando la ropa o lo que compréis, porque tampoco dispondremos de ellas. Espero que si estáis libres ese día y poseéis de cerca o podéis acercaros, os paséis por el market. Me haría muchísima ilusión conoceros en persona y que participaséis en un evento tan bonito como este. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima.